Chicos, tenemos aquí estas rositas y estamos haciendo un corazoncito, todo bonito. Ya mismo les cuento para qué es. Ya voy a dar un detallito para Anthony. Y le estoy haciendo un corazoncito con unas rosas que compré. Ya les voy a mostrar todo. Chicos, así está quedando el detallito que le estoy haciendo para mi novio. ¿Para qué creen que es esto, ah? ¿Para qué creen que es esto? Ajá, llegó la hora de dar el chiquito. Vamos a ver si les gusta. Vamos a esperar a que llegue para que vea y, bueno, a ver si les gusta. Miren lo que tengo aquí. Yo sé que ustedes saben para qué es esto. Les quiero comentar. Bueno, soy en toalla porque me voy a bañar antes de que ya mismo viene. Y, bueno, aprovechando San Valentín, le quiero dar un pequeño detallito. Porque siempre pide el chiquito. Siempre pide el chiquito. Entonces, ya, ahora tenemos todo. Estamos alisando todo para darle el regalito que tanto quiere. Hoy por su día. Solo por hoy. Ya está llegando. Hola, mi amor. ¿Por qué te has dado? Porque te tengo una sorpresita. ¿Qué? A ver, bájate, bájate el burrito a ver si te puedes tapar los ojitos con eso. ¿Para qué? Bájate. Quiero una sorpresa, mi amor. ¿Qué? ¿Qué sorpresa? No me vas a hacer ni una broma tú. No, es por San Valentín. Bájate, bájate el burrito. ¿Qué me vas a regalar? Bájate. Si tú te pasas, te tapas. Ya, ven, ven. No me dejes caer, a ver. No, mi amor. Oye, ¿yo cuándo te he hecho caer? ¿Qué? No me vas a hacer ni una maldad. No, no, camina, camina. Al cuarto, al cuarto, al cuarto. A ver, ya, síganlo más, sigo. Ya, camina un poquito más, camina un poquito más. Ya, ahí ya te puedes ir abriendo los ojitos. A ver, ¿qué hago ahora? Sigue el caminito de rositas. Sácate, pues, acá también. A ver, sigue el caminito de rositas. ¿Lubricante y vaselina? No me digas. Sí. ¿El chiquito? Sí, mi amor. ¿Lo vamos a hacer por el chiquito? Sí, porque sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Sí, es un regalo. ¿En serio? Que no te gusta el regalo. ¿En serio, amor? ¿En serio? Sí, mi amor. ¿Qué vaca? No estás jugando conmigo, en serio, sí. ¿En serio? ¿Por el chiquito? Sí, mi amor. No te va a doler, te prometo que no te va... No duele eso, no duele. Te lo prometo que no va a doler. ¡Por el chiquito! ¡Bien! Así no era, mi amor. Sino que no dolía. Ahora aguanta.